Música ¿Qué haces tirando basura acá? Explícame, contestame ¿Qué haces tirando basura acá? ¿De dónde sobo? ¿De la curva? Yo te voy a tirar basura allá, yo soy vecino del galpón ese Después se juntan las ratas acá hermano Así que levantá toda la basura y llévala ¿Qué? ¿Cómo has tirado toda la basura acá? Vos vivís allá flaco Y yo vivo ahí en ese galpón Y estoy podrido ya de las ratas No te quiero ver más ¿No lo sabes? Las pelotas Todo el mundo que tira acá va en cana Me tienen podrido todo ya Fíjate eh, cuídate